Hey muy buenas a todos chavales, aquí es Ramos que nos vamos, me lo está dando, y os tengo un gameplay de Fire 3, por fin ya empiezo con esta serie, así que esta serie más que nada va a tratar de invadir zonas de los enemigos, por así decirlo, es igual, vamos a empezar por la primera, y espero que sea fácil y que no sea muy difícil, así que vamos a empezar. Joder, aquí malos, de que podan, no han visto, entonces voy a empezar aquí, no, me voy a tirar mucho, me voy a dar mucha atención, y aquí hay una entrada que contras, en aquí creo. Vale, le voy a poner la cámara, ¿no? Solo una persona, ah, vale, tío. Ahí hay un micro. Suena el sniper. Vale, si me he quedado el zoom. Sí, suena el sniper. Y por ahí hay más gente. Vale, creo que vamos a dejar que se te va a dar el arma. Vi un elcho porque si no, ya lo estoy llamo en un momento. Oh, no, este lugar. De poco a poco, tomo. No sé por qué lo mató aquí. Porque aquí, le pone a todo el mundo, pero bueno. Vale. Ya le he cagado, como siempre a él. No, ni alarma ni mierda, si estáis activado. Voy a activar la alarma. Bueno. Vamos a ver. Lo vemos. Y el siguiente. Voy a activar la alarma. Bueno. Venga, empezamos bien. Primera zona ocupada. 152 puntos de experiencia Vale, 4 de 34 Seguramente acabará Cuando lleguemos ya 34 zonas ocupadas Así que bueno, voy a hacer este Vale Vale Tengo que montar a un mano Con el objetivo Con el cuchillo Vale Y puede quitar el coche Así que voy a hacer ahí Sí, eso es lo bueno Bueno, voy a hacer 24 zonas Así que voy a hacer por aquí Vale Vale, esto es ahí 100% seguro Aquí debajo no sé qué hay Ah, no, no hay nada Así que he de dar la vuelta Pero bueno, no importa Vale Vale, ahí hay uno Vale, y ahora me pregunto Mi objetivo dónde está Porque yo solo vengo aquí A por la persona que yo quiero matar No a los demás Pero bueno Si quieres que te maté yo también Vale Vale, ahí hay otro Otro Vale Y si me mata aquí Y si me mata aquí ¡Pero Dios mío! ¡Te derrotaré! ¡Joder! ¡Es terrible! ¡Joder, te me ayuda! ¡Estás fuerte! ¡Está al cubierto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo un objetivo, eh, cabrón ¡Me quedan por culo! He visto que... ...lo he jugado y fío Pero bueno, para que eso no está mal No hay que dar nadie más Son buenos, vale... Bueno chavales, hasta aquí el video de Farry 3 Espero que os haya gustado Ha sido un video bastante corto Ya que para empezar Lo que voy a hacer cortito No he querido hablar mucho Así que bueno, nos vemos en el siguiente gameplay de Farry 3 Y hasta la próxima ¡Adiós!